Los datos circulan desde hace varios días en las redes sociales, incitan al odio, a la violencia y difunden noticias falsas que intentan desestabilizar al país. La denuncia que realiza el Ministerio de Comunicaciones de Cuba reitera el rechazo a estas acciones hostiles que desde el ciberespacio tienen lugar contra la mayor de las Antillas. El Ministerio de Comunicaciones de la República de Cuba denunció ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones la escalada de ciberamenazas y de ciberdelitos que con el uso de las TIC se viene aconteciendo contra nuestro país, acciones que son contrarias a los fines de esta organización y que violan un grupo de resoluciones y de acuerdos tomados en los órganos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En los últimos tiempos se han intensificado los hechos de instigación a la violencia y al desorden público contra nuestro país desde el escenario virtual. Utilizando plataformas de empresas como Twitter, como Facebook, como YouTube, que son empresas constituidas al amparo de las leyes estadounidenses, que son empresas que además han violado sus propias políticas y sus procedimientos en relación a cómo actuar con quienes violan los términos y condiciones de uso que ellas mismas exigen a sus usuarios y que en este caso no ha existido un pronunciamiento por esas violaciones de los términos y condiciones de uso. El Ministerio de Comunicaciones denunció además cómo se han intensificado los ciberataques contra sitios gubernamentales y medios digitales de información cubanos. Como parte de la denuncia también se hace una exhortación al secretario general de la UIT para que interceda en la eliminación de este tipo de maniobras a la vez que exhorte al gobierno de los Estados Unidos, que además también es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a evitar y a detener el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus acciones mediáticas en contra de nuestro país. Cuba reitera su compromiso con la Declaración de Principios de Ginebra durante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, donde se aboga por el uso de estas tecnologías en función de la estabilidad y la seguridad internacionales. Yusilin Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.